¿Qué es la justicia de paz? ¿Qué es la justicia de paz? Un gran saludo a los dos y qué buena la labor que están haciendo. Mira Elías, fueron 27 casos, porque ayer entró otro más, que tiene que ver con el tema de los dólares que se están recogiendo en efectivo en infinidad de juntas de condominios para hacer reparación. Bueno, Elías, se está presentando una cantidad de problemas que están terminando hasta en agresiones y en hechos violentos. Este dinero, por estar en efectivo en las casas de alguno de los vecinos, se han presentado intentos de robo dentro del mismo edificio y eso me preocupa muchísimo porque hay alguien que es muy malo y está viviendo allí y está haciendo algo feo. Pero ayer terminó en una situación muy mala, donde un vecino terminó hospitalizado, por eso te llamé. Elías, porque le pidió 100 dólares de los 300 que habían dado porque están recogiendo para reparar unos ascensores. No se lo quiso dar y el presidente de la Junta fue agredido y está bastante mal. Elías, por favor, yo te agradezco todo el apoyo que le das a Justicia Municipal de la Alcaldía de Sucre porque yo tengo mis límites. Elías, ayuda en esto. Hablé con ellos ayer, Elías, preguntándoles si les interesaba esas cuentas que quieren abrir en los bancos. Y tú has de creer que de los 26 pude contactar a 8 por el tema de las comunicaciones. Y me dijeron que no confiaban en depositar su dinero en cuenta de los bancos porque los bancos no prestan buen servicio, porque no confían en los bancos. Este es algo increíble lo que está pasando aquí. Y la única solución que ellos plantean es que, y en todos, en eso sí en todos, porque me lo han dicho desde el año pasado, que necesitan una caja de caudales o algo en donde ellos puedan llevar su dinero, puedan guardarlo ahí, que el banco sea responsable y ellos ir a buscar su dinero cuando lo necesiten. Porque lo importante, Elías, y esta es la realidad, es que el dinero no puede estar en los edificios porque el dinero se distrae, porque ese dinero está en efectivo, porque a cualquiera le provoca. Y esto, ¿cómo es? Yo no sabía que había edificios que tienen hasta 2, 3 mil, 4 mil dólares. Y eso enamora a cualquiera. Ayuda, por favor, viejo. Ayuda, Juanjo, en esto, por favor. Reúnanse con la gente de los bancos. O búsquenle una solución a esto, porque van a seguir ocurriendo problemas por ese dinero en efectivo que están recogiendo y que tienen que tenerlo entonces a la vista y en los edificios.